¡Oh, POMBA! Sensual, un movimiento sensual Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, aquí se viene, soy surco, este vale que es una POMBA, para bañar, este es una POMBA, para acosar, este es una POMBA, para bailar, este es una POMBA, a las mujeres lo baila así Así, 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 así Todo el mundo, mano a la cabeza Una mano a la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano a la cintura Una mano a la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Yo piso menear Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba POMBA 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 Tan no se pejo. ¡Alegria, Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pataro, dale a tu sobrera Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que el duermo es patar Dále a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, Macarena!